Ocho años es la historia de un chico con una dependencia emocional muy fuerte por una situación. Desmonta bastante el amor dependiente y tóxico que tanto daño nos ha hecho. Un ejercicio de terapia para superar una ruptura. Yo no he dado un duro porque volvieseis, ¿eh? Hija de puta. Pues lo vamos a intentar. Debuto con una road movie de corte LGTBIQ+. No te imagines una película que transcurre en un coche. Porque está fuera de todo tipo de estereotipos. Habla del amor sin fronteras, sin etiquetas. Para mí es una historia de amor que en este caso es entre dos chicos y punto. No importa si estás con un hombre o una mujer, si es de tu mismo sexo o no. Que al fin y al cabo todos en mayor o menor medida pues hemos amado, nos han roto el corazón. Es una película que viene muy bien a una sociedad que estamos cambiando cada día más. Me parece una evolución necesaria. Rompiendo un poco esa barrera, ¿no? Que tiene que ver siempre con la etiqueta o con el cine de. Y mostrando al mundo que la diferencia tiene que ser parte de la normalidad. Que somos seres humanos y las etiquetas sobran. Le va a tocar el corazón a mucha gente. Esto está lleno de sucio, marica. La película va sobre la pareja de José y David. Llevábamos juntos siete años. Entonces hace once años que no nos vemos y decidimos reencontrarnos en el lugar donde nos conocimos, que fue en la isla de la Palma. Para darse como una segunda oportunidad. Y vivimos un viaje de película. Es un viaje en el que estos personajes al final acaban conociéndose un poquito más. Y aprenden a tomar decisiones. Donde el escenario de fondo que es la isla les va a cambiar para siempre. ¿Qué mundo iría mejor con románticos como ustedes? Interpreto a Faina, una palmera de 28 años, pareja de Lucía. Y nosotros somos un poco como el apoyo. Pero luego tenemos también un conflicto nosotras que es un poco el tema de la adopción. La pareja, ser madre, etc. Hago un personaje controvertido dentro de la película. Se llama Tora. Es una transexual mayor que trabaja en un local de ambiente. Y hasta ahí puedo leer. Yo os declaro maricón y maricón. ¿Por qué Canarias para rodar esta película? Pues porque... Porque tiene un rollo tropical, fresco, joven, cool. Con una energía muy poderosa. Lo que prima es la diversidad. Una isla ecléctica. Cada día parece que estamos haciendo una película distinta. La isla se convierte en el tercer protagonista de la película. Esta isla nos ha cambiado a todos en la ficción y en la vida. Y en la vida también. Juro que no me había sentido así en la vida. 28 años es un cóctel maravilloso, explosivo. Tiene un poco de Call Me By Your Name. De neón, de plátano. Hay amor, hay pasión. Tiene un poco de parque jurásico. De desenfreno, de sexo. Hay locura. Comedia. Ternura. Un punto Tell My Louis. Desequilibrio. Persecución. Y hay mucho corazón. Y sobre todo tiene un punto único. ¿Estamos bien? Hola, soy Miguel Díosdado. Carlos Mestanza. María Maroto. Natalia Rodríguez. Rui Galán. Isabel Torres. J.D. Alcácer. Miguel Ángel Poveda. Estamos en La Palma. Os mando un abrazo súper fuerte. Un besazo enorme a todos mis queridos amigos de Shanghái. Lo estaba deseando, gracias. Los amo mucho. Los amo mucho.